José Carlos, ¿tú has presentado tu relatito de este mes? No, no me ha dado tiempo. ¡Ay, José Carlos! No me ha dado tiempo. Que no, que todavía no ha terminado el plazo. Ah, pero hay... ¿Y de qué tema era este mes? ¡Ciencia ficción! Con lo que te gusta. Me ha pillado el toro. Anda, hijo, de verdad. Bueno, pues por eso mismo estamos hoy hablando de este tema. Los oyentes dirán, ¿de qué estáis hablando? Sí, empezamos por el principio. Venga. Que yo primero le pregunto a mi compi, porque hombre, no sé nunca por dónde me va a salir. ¿Y tú el tuyo? El mío está presentado ya. Ah, vale. ¿De qué va? De ciencia ficción. Sí, pero ¿de qué? ¡Toma! Ya está, no te digo más. Ah, no me digas. No me quieres avanzar nada. No te voy a avanzar nada. Vale, vale, vale. Nada. Bueno. A ver, tenemos una opción maravillosa, una de las iniciativas de la editorial Anáfora, que bueno, pues siempre están ahí dándole vueltas al coco, inventando cosas. Ya a principios de año hablamos de que durante todo el año se iban a desarrollar mes a mes certámenes, doce por tanto, de relatos cortos. La peculiaridad, lo que está muy chulo, pues que son doce meses, doce concursos y doce libros. El doce aquí es el número clave y que cada mes está dedicado a un género. Este mes, el de junio, es el de la ciencia ficción. ¿Por qué estamos hoy aquí hablando de esto? Porque aún queda hasta el diez de junio para presentarlo. Que tú tienes ahí un relato, que lo tienes ahí en tu blog de notas, en tu ordenador o tal. Escucha esta entrevista que lo mismo te da por presentarlo. Vamos a hablar con el director de la editorial Anáfora, Miguel Ángel Magnani. Buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, José Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues muy bien, muy bien. Como bien decís, pues, ultimando los detalles para el cierre de esta convocatoria del mes de junio de ciencia ficción, pues que termina justamente, como habéis dicho, el día diez. Bueno, ¿y cómo va la participación hasta ahora? ¿Se ha animado mucho la gente con esta temática? Pues la verdad que sí. La verdad que la ciencia ficción siempre atrae mucho público de escritor, ¿no? Claro. Porque ahí le da rinda suelta a la imaginación totalmente ya. Claro, claro. Yo por eso, Miguel Ángel, por eso me he decidido empezar la entrevista preguntándole a José Carlos con la de cosas que él tiene en su cabeza y que no haya presentado un relato. Vamos, vamos, vamos. Esto no tiene nombre. Pero es por eso. Tengo tantas. José Carlos no puede ser. No puede ser. Decídete por una, hijo, que tienes todavía tres días. Además, ¿con qué hijo te quedas? Es que es complicado. Pero él las tiene ya listas y él solo sería enviarla. Ay, a ver si lo conseguimos, Miguel Ángel, durante la entrevista, para que lo haga. Cuidado que no hagáis trampa con la inteligencia artificial, ¿eh? Uy, eso es otro tema que habría que hablar. Es un tema que habría que hablar aquí porque algo te has podido encontrar. ¿Eso? ¿Hay algo por ahí? No, no, de momento no, de momento no. Que sepas. Que sepas, claro. Es que... La creatividad, ¿no? Hay programitas que te detectan ya lo que se ha creado por inteligencia artificial y otros que sirven para deshacer eso. O sea, para que sean indetectables. Claro. Ojo, ¿eh? Ojo. Correcto, correcto. Y en cualquier caso, cualquier libro que esté hecho por inteligencia artificial no podría ser nunca registrado por el propio autor, ¿no? En todo caso, por el creador del software, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe nada? Claro. Hay que vulgar, hay que vulgar. Bueno, pues para todos aquellos, Miguel Ángel, ahí que tienen historias en su cabeza, que les va el género, ¿qué tienen que hacer para participar en este certamen? Pues mira, nosotros lo tenemos, lo ponemos muy sencillito. En la página web de la editorial, editorialanafora.com, hay una pestañita que dice 12 meses, 12 concursos, 12 libros. Ahí os podéis descargar directamente las bases y sabéis cómo funciona. Simplemente, una vez descargada y una vez haber decidido qué manuscrito quiere enviar, pues lo envía al correo manuscritos arroba. Perdón, perdón. Está liado, está liado. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que no me he tomado el café todavía y estoy diciendo, no puedo utilizar los cascos. Es un pecado, es un pecado. Y puedo poner el malo libre. Corrijo. El email donde tienen que enviar el manuscrito hasta el día 10 es 12 meses arroba editorialanáfora.com. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Miguel Ángel, lo de la ciencia ficción, como decimos, atrae muchísimo y es por ello que estáis recibiendo muchos relatos. Pero como llevamos seis meses, estamos a mitad del concurso, hasta el momento, ¿cuál es el mes y, por tanto, el género que va ganando? ¿Cuál ha recibido más manuscritos? Pues mira, de momento, el primer mes que fue enero y en la temática era suspense. Ay, se me encanta a mí. Sí. ¿Y el humor, no? ¿De humor no ha habido mucho tirón? De humor no tanto, pero sí que hemos recibido bastante sorprendentemente, ¿eh? Porque escribir humor es bastante complicado. Es muy difícil. Hay gente que tiene ahí el estilo humorístico. Bueno, Mara Marley, por ejemplo, que la tuvimos hace poquito. Te lo iba a decir. ¡Hombre! Es la reina. De la temática. Te lo iba a decir ahora. Claro. Y además presenta este viernes su libro La guerra es cosa de dos, ahí en la biblioteca de Cano de del Castillo a las 7 de la tarde. Ah, pues mira, ahí tenéis una opción para ir a conocerla si queréis. Es una muestra del humor porque además, como ella bien nos decía, cuando la conocimos, bueno, es su forma de vida. Y eso no hay que impostarlo. Entonces, claro, de ahí que le salga lo que le sale, ¿verdad? Esos escritos tan bonitos. Claro, claro. Es natural como la vida misma. Exactamente. La naturaleza al final es sabia. Y está claro que lo que tú eres, si lo plasmas en el papel, va a ser más verdad, más real. Bueno, en marzo fue el romántico. ¡Ay, que me gusta también! Además, hago un inciso porque la presentación y entrega de diplomas y ejemplares a los ganadores se hará el día 16, también en la casa donde estamos haciéndolo cada mes prácticamente, que es allí también en la biblioteca Cano de del Castillo a las 7 de la tarde. Estáis todos más que invitados. Pues la verdad que, oye, que tú escribas ahí tu relato y luego verlo plasmado porque no nos hemos olvidado de la tercera de las frases que recogen a modo de eslogan este certamen. Son 12 meses, 12 concursos y ¿qué hay, Miguel Ángel, de esos 12 libros? Pues bueno, de momento ya hemos publicado y presentado el de enero de suspense, el de febrero de humor, el de marzo lo presentamos el 16, el de terror lo presentamos el día 30, también en el mismo lugar, en la biblioteca Cano de las 7 de la tarde. Y bueno, ya estamos en el proceso de elección del erótico, de los ganadores que formarán parte de este libro de relatos. ¡Qué complicado! A mí se me hace muy complicado. Elegir, ¿no? No, digo el erótico, el escribir. También, qué género, ¿verdad? Igual que el humor es muy complicado, pienso yo, trasladarlo a las palabras. A papel, ¿no? A papel, sí. El erótico pienso que también debe ser muy difícil, ¿eh? Claro, claro, hay una línea muy delgada entre lo erótico, lo sensual, ¿no? Y lo porno, ¿no? ¡Claro! ¡Claro, claro! Que ya te digo que también hemos recibido cosas duras, ¿no? No me cabe dudar. No, de cuatro. De todos los rombos del mundo. Ya te digo. Madre mía. ¡Qué arte tiene la gente! Bueno, bueno, ahí está. Oye, 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 ahí está, efectivamente. ¿Vais a tener que sacar esa categoría? Esa categoría, pues mira, mira, ahí están, en reserva. ¿Qué pasa? Claro, claro, claro. Es otra, es otra posible. ¿Y el mes que viene? ¡Ay, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Me encanta el mes que viene. Tenemos historias reales. Oye, cuéntanos, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué va a pasar el mes que viene? Pues sí, sí, a partir del 1 de julio, del 1 al 10 de julio, pues se abre la convocatoria para la presentación de manuscritos para lo que será la temática de este mes, ¿no? Que son, como habéis dicho, historias reales. O sea, tienen que ser relatos, pero basados en historias reales. Oye, ¿y eso cómo lo comprobáis? ¿Me ha saltado la duda? Bueno, sí, sí. A nosotros también, porque vamos, ¿o qué? Claro. Se dan por buenas. 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 Claro, porque yo te digo, oye, Miguel Ángel, que a mí esto me ha pasado de verdad. Y tú te lo tienes que creer. Y Miguel Ángel dice, mira, vamos a ponerlo mejor en el apartado de ciencia ficción. El abanico está abierto. Porque, bueno, puede ser, obviamente, novelado, ¿no? Claro. Pero creo que es un género que llama bastante la atención. De hecho, paralelamente al certamen, recibimos muchísimos manuscritos que, bueno, dieron pie a lo que fue el comienzo de la colección de novela histórica, ¿no? De alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Así que, bueno, a ver si de aquí sale otro escritor, ¿no? Para esta colección. Hombre, yo creo que, vuelvo, es la segunda vez en el día de hoy que lo digo, pero yo creo que es la frase que más digo en mi vida. Como la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, sí. Aquí está más que patente que puede haber de historias reales que, como decía José Carlos, te puedas pensar que son de ciencia ficción y no lo son. Son reales que podéis recibir un aluvión de relatos que yo no te quiero ni contar. Ya no los contarás porque, vamos, esto puede ser mortal. De hecho, fíjate que hay algunos escritores que ya nos solicitan enviar manuscritos para todo el año, ¿no? Claro, esto tiene un proceso, tiene una apertura, un cierre, ¿no? Una franja de cada mes para entregar, ¿no? Pero ya hay escritores incluso que quieren entregar uno para cada mes del año, ¿no? O sea que la afluencia de público, afortunadamente, está siendo bastante buena. Hombre, pero es que eso satisface todos los objetivos posibles que hubierais tenido en mente a la hora de crear el concurso, Miguel Ángel. Claro, en un principio, bueno, nosotros como somos así de locos, pues en vez de preparar un certamen, ¿no? Pues pensamos en hacer uno cada mes del año, como aquello de Telecinco, no sé si acuerdas ahí. 12 meses, 12 causas. Es que, claro, tenemos en mente. Es lo que te viene, cuando dices 12 meses, 12, dices, ¿tú causas? No, concursos. Y 12 libros también. Claro, claro. Oye, a mí lo que me gusta mucho es el tema de diciembre, ¿eh? Le he estado echando un vistazo. Verás tú, verás tú, sorprenderme. Sí, sí, sí. ¿No lo sabes? ¿No? Tema libre. ¡Anda! Claro, porque aquí puedes encajar cualquier cosa que no te ha encajado en ninguna de las otras temáticas, ¿no? Que ya es complicado. Que ya es complicado, claro. Es lo que estaba yo pensando. O quizás se repite alguna, alguien que no ha dado tiempo a entrar en alguna de las otras, podría entrar aquí, ¿no? Tendría que haber ahí. De hecho, si llegara este mes y no hubiera muchos manuscritos, muchos relatos enviados, tenemos ahí un fondo de todo el año. El fondo de armario. Claro, claro. Que podrían estar ahí, ¿no? Hombre, ahí podrían entrar lo que antes hemos dicho, que en erótico no podría entrar, por ejemplo. Por ejemplo, si lo dejan los censores. Aquí, José Carlos lanzando ideas. Hombre, claro. Qué tío, míralo que ya va por el mes de diciembre, José Carlos, que estamos en junio. Ya, pero porque he estado yo aquí bicheando un poco, como se dice, y he visto Tema Libre. Se ha saltado medio año el colega. He dicho, Tema Libre. Anda, pues Tema Libre, pues mira, perfecto. Bueno, ya que estamos... Vamos a seguir, venga, vamos por agosto. Ahí va, ya nos vamos a dejar a los oyentes ahí diciendo, bueno, pues decirme el resto. Claro, vamos por agosto, venga. Estamos en junio, que es Ciencia ficción. El próximo Historia Real es que es el de julio. Vamos por agosto, Miguel Ángel. ¿Cuál va a ser? Por si hay alguien que dice, de momento no me encaja lo que tengo. A ver si le encajan lo siguiente. Tengo algo más guerrero, por ejemplo. Pues mira, precisamente en agosto es temática, bueno, es bélico, ¿no? O sea que... ¡Hala! Con la que está cayendo de hace un tiempo, ¿verdad? ¡Hala! Y tanto, y tanto. Sí, sí, sí. Qué bien hilado. Recordando un poco aquellas novelas y aquellas novelitas, ¿no? Que se leían de pequeño, que... En fin. Y que se echa tanto falta también, oye. Porque es una temática que no es muy habitual, ¿no? Es verdad. En el tema de certámenes de relatos, ¿no? Es verdad. Y queríamos incluirla. Es verdad. Y seguimos, si queréis. En septiembre yo creo que esto es un clásico. A ver, ¿cuál? En septiembre tenemos el género policíaco. ¡Oh, me encanta! No, de hecho, dentro de lo que es la novela negra, que ya hemos lanzado también el tema del cuadrilátero de la araña, que imagino, bueno, es un nombre que ya llevamos usando hace muchos años, que es un llamamiento a todos los escritores de novela negra, ¿no? En paralelo a este género, que será el certamen. En el mes de septiembre, pues también aprovecho, con vuestro permiso... Sí, claro. Ahí lo tienes. Para informar a todos los escritores de... Oye, os debo unas cuantas cervezas, ¿eh? Tenemos que quedar un día que siempre por teléfono como no... Eso es cierto, dice. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Además, ya tenéis mi teléfono, o sea que... Y te podemos buscar por la calle. Y sabemos... No te vamos a decir sabemos dónde vive, pero sí dónde está el editorial, claro. Él está allí siempre. Nada, nada. Vosotros me echáis el teléfono y cuando queráis vamos. Y, bueno, por lo que decía, el tema este de la araña del cuadrilátero es un llamamiento a todos los escritores de novela negra, de cualquier provincia, no hace falta que sea de Málaga, para que envíen sus manuscritos y, bueno, lo valoraremos y abriremos ahí una nueva línea editorial también. ¡Qué chulada! ¡Qué ideaza! Yo sé que tú escribes, Cristina, ¿verdad? Yo sí. ¡Mira qué timidilla! ¡Mira qué timidilla lo he dicho! Dice yo... Sí. No quería decirlo. No quería decirlo. Algún día me animaré, algún día. Te llamaré y te diré, mira, que me tiro al barro. Va, tú puedes cambiarme el nombre ahora también y vengarte un poco. Bueno, José Ángel, José Ángel, cuéntanos. Siguiente concurso. ¿En qué mes estamos? Yo ya me he perdido. Ahora vamos a por octubre. Ay, menos mal que José Carlos lleva aquí la cuenta. Venga, octubre. Octubre ensayo, ensayo. Ah, qué guay. También me gusta mucho. Un género que generalmente no suele ser en relato corto, sino que mucho más extendido. Pero, sin embargo, yo creo que aquí la gente se va a tener que estrojar un poquito más el... Hay que adaptarse. El mejor, como se dice, ¿no? Claro. Pero bueno, va a tener que reducir un poco, ¿no? Tienen que hacer ensayitos. Chiquitos. Ya está. Ya está. Habéis dado cuenta que la mitad de la entrevista nos la pasamos riendo, ¿no? Ya. Fantástico. Yo no sé si la gente está pillando algo, pero bueno, menos mal que está la página web. Sí, yo creo que sí. Aprovechamos para recordarlo que ahí está todo, ¿eh? Sin risas. Editorialanáfora.com. Ahí va. Ahí lo encuentran todo. Ahí está todo. Y si no se pasan por allí, por calle Gaussin, que allí está Miguel. Exactamente. Y ya está. O nos preguntan a nosotros. Oye, que no hay nada mejor que empezar el día con una sonrisa, ¿no? Bueno, es que ese es nuestro lema. Yo lo siento, pero a nosotros se nos escucha más reírnos que hablar. Pues ya está. Si no, pues pon un programa serio. Yo siempre digo lo mismo. Claro. Será por programas. ¿No? Pues ya está. Oye, y nos queda, nos queda, nos queda, nos queda noviembre. Nos queda noviembre. Claro. Diciembre ya hemos adelantado antes, así que nos queda noviembre. Noviembre, mi mes de nacimiento. Venga, a ver. A ver si me animo para noviembre. Venga, a ver. Pues es muy bonito. ¿Ah, sí? Es muy bonito. A mí me encanta ese tema. Ay, dinos, Miguel Ángel, ¿cuál es? Pues mira, noviembre es Navidad. Y la gente preguntará, ¿y por qué Navidad en noviembre si en diciembre? Para poder publicarlo, ¿no? En diciembre, claro. Para poder publicarlo y hacer la presentación en Navidad. Bueno, venga. Lo suyo. Es bonito. Yo soy de las que, y José Carlos sabe que en noviembre empieza a ver las películas de Navidad. Bueno, eso es verdad. ¿Tengo ahí de inspiración? Madre mía. Empieza a ver películas de Navidad y además empieza a comer también mantecados, turrones y cosas de esas. Miguel Ángel, ¿tú no estás conmigo aunque tú tienes que ver una película de Navidad comiendo mantecados? Es que si no, no tiene gracia. Hombre, por supuesto, y un litro de Aniel Mono. ¿Ves tú? Como no soy la única rarita. El anís no puede faltar. Para que te suba bien la glucosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y te baje el polvorón. Claro, claro. Es una buena combinación, ¿eh? Es una combinación excelente. Muy buena combinación. Y esas pelis, yo sé que son ñoñas, lo sé, pero si es que lo hago por eso. Sí, bueno. Porque luego tú vas... Aquí te da por ahí y ya está. Porque vas luego durante la Navidad ñoñita, que es lo que pega, ¿no? Además los dos solemos cogernos vacaciones en esas fechas, porque nos gusta. Para poder estar en las calles recreando nuestra ñoñez a todos los que nos encontramos. Está muy guay. Ya está. Con lo cual queda claro que el tema de la Navidad nos gusta. Exactamente. Y ya hemos cerrado el año. Así. Le hemos hecho una entrevista a Miguel Ángel. Bueno, una entrevista por llamarlo de una manera. Mira, a Miguel Ángel en junio y hemos llegado a diciembre. ¿Tú te crees que esto es normal? Sí. Esto no es muy normal. Claro que es normal, hombre. Esto no es muy normal. Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, por favor. Bueno, pues antes de despedirte, Miguel Ángel, vamos a recapitular porque la gente va a decir, mira, yo no sé de qué me estáis hablando, me he perdido. ¿Qué están hablando esta gente de meses y de temas? ¿De qué? Exactamente. Estamos en junio, que todavía queda hasta el día 10 para poder presentar al certamen de relato corto. En este caso, de ciencia ficción, ¿vale? Nuestro relato, que no nos da tiempo, que no es nuestra temática. Tenemos todavía el mes de junio entero para preparar el mes de julio, que nos lleva a historias reales. Es que me ha encantado. Yo me voy a poner manos a la obra. ¿Me voy a poner? Yo tenía un tema ahí de ciencia ficción, que era poder jubilarme con todo completo a los 53 o 54. ¡Escríbelo! Eso es ciencia ficción, ¿no? Ya te digo. Por eso, poco menos que imposible. Es que yo no he visto una ciencia ficción más grande que esa. Lo estoy mirando, estoy mirando el tema. Con la otra todavía hay un campo abierto, ¿no? Pero con lo que acabas de comentar, creo que... José Carlos, cuando termine el programa, ponte a ello, porque el tuyo va a superar las creces de cualquiera, vamos. Está claro. Sí, pero aquí me va a pasar como lo de los eróticos. Yo creo que me paso ya de ciencia ficción aquí. Bueno, 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 bueno. Lo ponemos en tema libre para diciembre. Vale, en tema libre. Completamente. Oye, Miguel Ángel, que siempre es un placer charlar contigo, echar estos minutillos de algo de información y muchas risas. Y que te emplazamos, como siempre, para estar con nosotros próximamente, seguir hablando de literatura. Que al final es lo que nos encanta en este programa, yo creo que lo dejamos patente, teniendo a tantos escritores y escritoras haciendo ahí cosas chulas. Y muchos nos vienen, precisamente, de la Editorial Aráfora. Que tenemos mucha suerte de teneros en Málaga, Miguel Ángel, porque no es fácil editar y con vosotros sabemos por boca de todos ellos lo fácil que se lo ponéis. Así que, enhorabuena. Bueno, enhorabuena a vosotros dos, de verdad, por este programa tan fantástico que hacéis y la cobertura que le dais también a la cultura y, entre ellos, pues, a editores como nosotros, ¿no? De verdad, sinceramente, muy agradecidos. Muchas risas, pero, de verdad, muy agradecidos. Y también por las risas. Miguel Ángel, que no os curra el bulto, que quedan pendientes las cervecillas, ¿eh? Hombre, por favor. Eso es fundamental para seguir viviendo. Eso, eso. Ah, sí. ¿Cómo era el dicho? ¿La letra con risa? ¿No? ¿Entra, no? ¿Algo así? Sí, muy bien cambiado. Bien cambiado, ¿verdad? Muy bien cambiado. Que tengas un buen día, un beso muy grande. Igualmente, un besazo. Adiós. Igual, chao.